Oye, y ahorita que me hablabas de las parejas y toda esta situación, este, no te has casado, ¿no? ¿Tengo entendido o sí? Cinco veces comprometida. Eso, o sea, cinco veces comprometida que te dieron anillo, no te querías casar, no era tu idea. Es que lo que pasó fue que me pedían matrimonio como a los dos meses de estar juntos. Ah, no, muy rápido, como si no se me vaya. O sea, tú ahí dices, este es el hombre de mi vida, Dios mío, qué belleza, y claro, claro que sí. Pero pasaba el tiempo y decían, ay, no, este no, 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 este no es. Y así fue, y por eso fue. Pero eso no significa que no, yo quiero pasar por esa experiencia. Yo creo que mientras tú más esperas, mientras más edad tengas, mientras más hayas vivido, hay más posibilidades de que ese matrimonio duro, a 10 años te mueres. Para siempre, perfecto. Sí, ay, sí, cásate a los 70, a los 80, tú eras 10 años, wow, felices fueron. Nunca se divorciaron. Oye, de estos cinco pedidas de matrimonio, cinco compromisos, ¿te dieron los anillos? Este, tres de ellos sí. Ajá. ¿Los tienes? Yo devolví, porque soy así de tonta, devolví dos que eran los más caros. Ay, no, María Conchita, tú ya faltas yo, para el 70 no regresamos, vamos al monte de piedad. No, lo que pasa, que si yo hubiese estado con esas personas, mínimo un año, entonces yo digo que, no me parecía correcto, porque a los cinco, seis, siete meses, ya yo terminaba con ellos, no me parecía correcto quedarme con el anillo. Sí, estoy de acuerdo, la verdad estoy de acuerdo. ¿Y estuviste algún día a punto de casarte? Sí, una vez, con el primero, un peruano, que era la oveja, negra no, morada de la familia, o sea, de una familia de mucho dinero, mucho dinero de Perú, él era la oveja morada, y sí, y me dio, mandé a hacer las invitaciones, estaba en Caracas todavía. Renuncié a Radio Caracas Televisión, las novelas, fui a escoger los regalos, sabes que van a escoger los regalos de la novia y el novio, todo eso, hasta que un día, era tremendo, era tremendo, y vi algo que no me gustó. ¿Tremendo de infidelidad? ¿Tremendo de agresión? ¿Agresión? No, bueno, sí, demasiado loco, demasiado loco, demasiado, le gustaba mucho hacer todo lo que le daba la gana hacer, entonces, yo dije, no, esto no, esto no es para mí, porque yo tengo control, él no, yo puedo hacer cosas, y parar, él no, entonces, ahí dije, no, ¿cuánto tiempo antes cancelaste la boda? No sé, como dos meses, tres meses antes. ¿Y cómo se puso él? ¿Cómo le dijiste? No, eso fue horrible, además que se puso agresivo, se puso agresivo, y yo no quiero nadie así en mi vida, y ya luego regresé, con el radito, tú sabes dónde, pidiéndole al presidente de Radio Caracas, por favor, que me tenga de vuelta, si me quieres de vuelta, porque yo renuncié, pero claro, era una de las actrices más grandes de novela, ¿no? Entonces, pero sí, fue una locura, una locura. ¿Quieres casarte? Me gustaría, claro, me gustaría. ¿Cómo es el hombre que te antojaría, con el que te gustaría estar? Mira, tiene que ser alguien, como te digo, tiene que ser alguien que me haga reír, que goce la vida, que sea aventurero, que sea exitoso, este, que me deje ser, que ame a los animales, que sea, que coma bien, que no puedo estar con nadie que esté comiendo, y le vean, ya, no, que coma bien, que estemos sentados en una mesa, y sepa cómo comer, y limpiarse la boca, y que tenga educación, ¿qué más? Exitoso, con sentido de humor. Ok. Oye, y también, de la hora que me decías, hoy sí estoy preparada, y quiero esto, y quiero una pareja así, ¿te has vuelto más complicada? No, yo creo que no, o sea, yo, yo vi, yo tenía, que me parece que es lo perfecto, yo tenía, me encanta vivir con alguien, pero tienes tu cuarto, su cuarto, nuestro cuarto. Eso es maravilloso, maravilloso, ¿no lo has probado? Pruébalo. No, no lo he probado, pero me gustó el nuestro, o sea, como que ya he ubicado mucho, que ya hay muchas parejas, hoy que tiene cada uno en su cuarto, claro, pero el nuestro me encanta, porque el nuestro, es cada quien se va de ahí, cuando quiere, y si se te va y se te sube al tu cuarto, ¿cómo lo sacas? O viceversa. Nuestro cuarto es maravilloso, a mí me gusta dormir con mi perra y con mis gatos, y mi pareja, tiene que aceptar eso, y si no lo acepta, bueno, estar en su cuarto todo el tiempo, o sea, o sea, no todo el tiempo, pero sí, eso es divino, yo soy de Venezuela, teníamos su cuarto, el mío, y el de los dos. Ah, sí, y de repente en el cuarto de los dos, era como vamos a vernos para ver una película, vamos a ver películas, y dormimos juntos y todo, pero hay veces que tú quieres estar solo, ¿no? ¿Dónde se hace el amor? ¿En tu cuarto, en el de él, o en el de todos? En el de los dos, lo hacíamos. ¿En el de los dos? Sí, sí. Ok, ahí era como que ya nos vimos, aquí va a haber fiesta. Pues sí, bueno, a veces en la cocina, ¿qué te puedo decir? Ay, qué rico es hacer en la cocina, ¿no? O en el comedor, ¿no? La cocina se me hace muy especial, sí, sí. La cocina se me hace muy especial, porque está uno paradito, tal, la barrita como que alcanzas a subir. Tráguenlo con tequila. Oye, me quiero ir ahora al momento de la música, la música en español, o sea, porque grabas en inglés, te va bien, pero cuando te vas a estos discos, decíamos, este, La Loca, ella o yo, Acaríciame, Una Noche de Copas, es una locura. Este, como todo lo mío pasó, o sea, no fue buscado. Yo venía de Venezuela, yo tenía mis éxitos en inglés, Love Maniac y The Witch, números uno, pero en esa época, el artista no viajaba a otros países a cantar, ni nada, se quedaba en su país, entonces fueron éxitos solamente en Venezuela. Yo llego a Los Ángeles, y sabe que yo soy exitosa en Venezuela, y un productor me dice, sabe de mí, y me lleva a A&M, que era el sello disquero de Herbalbert, y de Jerry Moss, y pues ahí me contratan, entonces estoy en Los Ángeles, grabo en inglés, en español, cuando en Venezuela grababa en inglés, ¿no? Y así pasó, me presentaron a Juan Carlos Calderón, me reuní con Juan Carlos, Ah, Juan Carlos Calderón, que fue, Él es el compositor de esas canciones. Él fue el compositor de esas canciones, y ahí pues me empecé a tocar canciones, cuál te gusta, cuál te gusta, y así fue, y escogí las canciones que más me gustaban, y fue una época tan bonita, tan divina, grabábamos en los estudios de A&M, Ay, sí, fue de verdad maravillosa. ¿Pensabas en alguien cuando cantas Acaríciame? No. Porque la piensas, la cantas, o sea que todo el mundo nos derretimos. Lo que pasa es que pienso en lo que estoy diciendo. Ok, lo que me decías hace rato. Sí, siento lo que digo. Ok. Y eso cuando a mí me preguntan, actrices nuevas, jovencitas, me dicen, yo lo único que les puedo decir es, mira, cuando tú estás haciendo una escena, cree lo que estás diciendo. Al tú creer lo que estás diciendo, tú lo estás sintiendo. Al tú sentirlo, los que te están viendo lo sienten. Claro. Simplemente, no tienes que pensar en nadie. Con manos locas enloquecen. Yo no estoy pensando en una persona, sino estoy pensando en unas manos locas que me están enloqueciendo. Ok. ¿No? Así. Claro. Oye, ¿y qué te decían tus papás, tus hermanos, cuando veían este éxito Hollywood, María Conchita? Mi mamá siempre me decía, tú haz lo que te dé la gana. Lo que tú quieras hacer, yo te apoyo, pero tienes que ser la mejor. Decía mi mamá. Y no hay una... Y que se lo cumples. Pero no hay una mejor. Habemos muchas. ¿Pudiste darte cuenta de lo que estaba pasando? O sea, darte cuenta de lo que estabas haciendo? ¿De la estrella que era? Ajá. No. ¿Hoy te das cuenta? Porque todos los demás nos damos cuenta. tengo amigas que me dicen, María, you were a huge star here in Hollywood. Y yo era, ¿sí? Porque era como normal. O sea, era normal ir a esas fiestas. Claro. Y comprabas tu ropa en lugares... Era normal. Y comprabas tu ropa en sacks y tal. O como yo, que te ibas al Ross también, de repente. De todo. No sé. No, no. Yo iba a boutiques. Boutiques pequeñas. Más exclusivas. Exclusivas. Pero... Era... 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 O sea, era... ¿Cómo te puedo explicar? Sí, sí, sí. Lo veías como natural. Era mi vida. Claro.